Hola amigos, soy Dietrich Truckses del Dr. Quesero, bienvenido una vez más a otro de mis vídeos y si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte siguiendo el enlace que te coloco aquí abajo. Hoy voy a cocinar para ustedes y haremos uno de mis platos favoritos y estoy seguro que también es el plato favorito de muchos. Hoy vamos a hacer tequeños o delitos de queso. Pero estos tequeños son especiales porque son tequeños enrollados con harina de plátano maduro y vamos a empezar ya. Bueno, vamos primero con los ingredientes. Los ingredientes son 1 kg de plátano maduro, 250 gramos de queso fresco, yo en este caso estoy utilizando jalloumi. Si desean saber cómo hacer el jalloumi, sigan este link que les coloco arriba y el vídeo los llevará al paso a paso. Ahora bien, si prefieren que el queso de los tequeños se derrita, pueden utilizar queso mozzarella, de las dos formas les va a quedar muy rico. Paso número 1, preparación de la masa de plátano. Para preparar la masa no hay mucha complicación, debemos usar aproximadamente 1 kg de plátano maduro y esto nos rendirá para unos 8 o 10 tequeños. El tamaño de los plátanos no importa porque estos se van a cortar en tiras que luego vamos a freír. Tomando en cuenta el peso, ese kg de plátano nos va a rendir aproximadamente para unos 750 gramos de harina de masa de plátano, más o menos. Para freír los plátanos debemos preparar una sartén con aceite y la cantidad de aceite que vamos a colocar debe ser tal que permita que los tequeños floten o por lo menos que queden cubiertos totalmente para que se frían homogéneamente. El aceite puede ser de canola, de maíz y para los que cuidan su salud hasta podría ser de oliva. Ahora bien, si frían el plátano con aceite de oliva deben tener cuidado porque dicho aceite soporta menos temperaturas y se quema a temperaturas relativamente bajas, más bajas que los otros aceites. El tiempo que necesitamos para freír el plátano es hasta que queden doraditos. También en lugar de freír el plátano puedes cocerlo con agua hirviendo. Nosotros le decimos sancocharro, pero cada país tiene su terminología. De todas maneras, la cocción o fritura del plátano toma cierto tiempo porque en este caso debemos esperar a que queden doraditos. Después que el plátano está frito debemos esperar a que se enfríe para preparar la masa y para hacerlo simplemente machacamos las tajadas de plátano, bien sea con un machacador de papa o cualquier otro utensilio que sirva para tal fin hasta lograr una masa suave y consistente. La idea es obtener una especie de puré que es la que servirá de base para nuestro tequeño. Cuando la masa ya esté homogénea y libre de grumos debemos secarla un poco para eliminar aún más el aceite absorbido durante el freído. Para secar la masa podemos utilizar un toallín de papel o un trapo limpio previamente desinfectado. Les recuerdo que en la preparación de alimentos mantener la higiene es muy importante para evitar posibles riesgos de contaminación con Echirichacoli, Salmonella, Listeria, entre otras enfermedades. Paso número 2, corte el queso. En este caso vamos a usar queso Jalumi. Para cortar el queso lo hacemos en palitos de 2 centímetros de lado por unos 10 centímetros de largo aproximadamente. Sin embargo el tamaño de los palitos de queso lo pueden decidir ustedes a su conveniencia. En mi caso mientras más grande el tequeño es más sabroso. ¡Upa! ¡Tremendo chinazo! Por supuesto si quieres que los tequeños de plátano sean un plato tipo gourmet y a la vez sean autóctonos de nuestros países suramericanos puedes hacerlo más pequeño para darles un toque más elegante y cuchi. Paso número 3, enrollado. Para enrollar vamos a utilizar la técnica que yo utilizo para hacer tequeño mezclada con la técnica del arepeito. Para extender la masa debemos colocar una bolita de masa de plátano de unos 5 centímetros de diámetro aproximadamente dentro de una hoja de papel tipo film tal y como hago yo en la imagen. Para extender puedes utilizar una tabla de picar o un plato de cerámica. Debes presionar la masa de plátano fuertemente contra el mesón de tu cocina hasta conseguir una masa lo más delgada posible. La idea es lograr una masa de 1 o 2 milímetros de espesor aproximadamente. Ahora bien, cuando la masa ya está extendida, toma el palito de queso y preséntalo a la masa. Para enrollar toma con cuidado el extremo de la masa de plátano y ayudado con el papel film procede a enrollar. Para enrollar simplemente desliza la mano hacia adelante o hacia atrás y la misma mano te servirá de guía. Ahora, fíjate bien como yo lo hago y una vez que el tequeño esté enrollado, cierra los extremos para que el queso no se salga. Si lo deseas puedes dejar un extremo del tequeño abierto, pero debes utilizar un queso que al freírlo no se derrita. En este caso yo sí estoy cerrando el tequeño para que el queso no se salga. Ya después que el tequeño de plátano esté enrollado, debes cubrirlo con un poco de harina de trigo para secarlo un poco y proceder luego a freírlo. Paso número 4, freír. Después de hechos nuestros tequeños y ya pasados por harina, debemos freírlo y para hacerlo debemos calentar primero aceite hasta que llegue a unos 150 grados centígrados aproximadamente. Si no tienes termómetros para medir la temperatura del aceite, no importa, calienta el aceite hasta que quiera que esté caliente y mete el tequeño. Si ves que el aceite no hace burbujas, significa que todavía está frío y debes calentar más hasta que al meterlo, éste haga burbujas. Fríe los tequeños hasta que estén doraditos. El tiempo de freír los tequeños dependerá del color que obtuvo la masa en la primera freída. En mi caso, como la masa quedó bastante dorada en la primera freída, yo estoy friendo por no más de 3 minutos. Ahora sí, en lugar de freír la masa al inicio, lo que hiciste fue sancocharla, debes freír un poco más hasta que los tequeños queden doraditos. Paso número 5, emplatado y review. Bueno, estamos aquí ya con los tequeños de plátano maduro. Vamos a hacer una actividad constructiva de los tequeños. Aquí están. Quedaron muy oscuros porque freímos el plátano. Mejor dicho, les voy a confesar algo. Eso no es plátano, es banana. Como decimos en Maracaibo, guineo. Entonces, vamos a probarlo. Y, pero quedaron bien, no se abrieron. Estos son de jallumi. Estos tequeños son de jallumi. El jallumi no se derrite. Si lo quieren hacer con queso que se derrita, pueden utilizar queso mozzarella. O queso de mano, que también se derrita también. O queso doble crema. Lo rellenan. Y, bueno. Este es el primer intento. Vamos a hacer otro video con otro intento para que no se nos cocinen tanto. Sin embargo, quedaron bien doraditos. Ok. Eran más brujales. ¿Veis? De sabor es tan divino. El contraste entre dulce y el salado del queso es espectacular. Miren eso, viejo. Miren eso, viejo. La verdad que están muy ricos. Muy ricos, se los recomiendo. El único defecto que yo le veo, que yo soy muy exigente, es que me quedaron muy oscuros. No se quemaron. Están medio... Si lo quieren más tostadito, ¿verdad? Lo pueden cocinar un poquitico más. Si lo quieren menos tostado, sino simplemente doraditos. Le dan menos cocción. Lo frío en menos tiempo. Bueno, del 1 al 10 yo le doy 7. Porque el defecto fue que quedaron muy oscuros. Entonces, bueno. Primer intento, pero quedaron muy sabrosos. Espero que les haya gustado. Un abrazo y cuídense.